Al sur de la ciudad, el inicio de campaña de Pepe Chedraui, candidato a la presidencia municipal de Puebla, por la coalición Sigamos Haciendo Historia. La tarde de ayer domingo, Pepe Chedraui estuvo en la explanada de la unidad habitacional Agua Santa, acompañado de su esposa y del candidato a la gubernatura Alejandro Armenta, y dio a conocer algunas de sus propuestas. Reafirmamos nuestra decisión de transformar esta ciudad en la ciudad del futuro. Tal como lo mencionamos al inicio del día, nuestro objetivo es crear en Puebla una ciudad segura, igualitaria, justa, donde cada persona pueda prosperar. Estoy listo para liderar este cambio, no con promesas vacías, sino con un plan de acción concreto para convertir en Puebla nuestra ciudad del mañana.